¿Qué va a pasar con la educación en el gobierno de Milley? Bueno, estuve indagando tanto que le dediqué más tiempo a eso que estudiar para la facultad, pero bueno, a esta altura la conclusión es que creo que ni Milley sabe lo que quiere. Porque una de las cosas que me llamó bastante la atención es que la plataforma electoral de Milley no está al alcance. Todo lo que vos googlees te lleva directamente a la página de expertos. Y buscando buscando encontré la plataforma en un artículo de La Nación, en un archivo que no se puede descargar. Básicamente lo que dice la plataforma es sistema de vouchers cheque educativo. Es como que a mí me preguntan, ¿cómo cambio el freno de la bicicleta? Y yo te diga con llave alem. Y nada más, no te diga cómo, cuál es la técnica, de qué manera lo voy a hacer, etc. O sea, básicamente lo que propone Milley es que las colegios, las escuelas, los establecimientos sean empresas competitivas. O sea, mercantilismo como que compitan para tener una excelencia. Pero son establecimientos educativos, no son empresas. Pero bueno, vamos con el tema del sistema de vouchers. El sistema de vouchers es, en vez de darle la plata al ministerio de educación que lo va a volar, directamente se lo va a dar a las personas para que sus hijos vayan a las escuelas. O sea, te dan un voucher. Para que vos elijas dónde estudiar. Algo que sucede hoy en día, que las limitantes son en realidad los cupos, pero básicamente vos elegís dónde estudiar. Lo que se sabe, lo poco que se sabe, es lo que se vio en otros países. El sistema de vouchers, la última vez que se implementó fue a fines de los 80 y principios de los 90. ¿Saben quién? Por ejemplo, Chile. ¿Quién lo implementó? Pinochet. Con eso la fiscalía podría descansar, pero voy a seguir. O sea, todo bien, a vos te entregan un voucher y vos vas a la escuela que quieras, ¿no? Perfecto. Si vas a la escuela pública, directamente te dan el voucher y vos elegís la pública. O sea, no te dan plata. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahora, los que vamos a la escuela pública, pero con la diferencia de que te dan un voucher. O sea, un paso más dentro de la burocracia. Para las escuelas privadas también te dan un voucher, pero vos tenés que hacer un copago. Es como cuando vos, por ejemplo, tenés OCECAC, que decís, depende de lo que te vayas a hacer atender, está bien, vos tenés obra social, pero un poquito más tenés que agregar. Bueno, más o menos es lo mismo con las privadas. Y el sistema este de competencias es que si no va gente a ciertas escuelas, o sea, hay gente que no elige ciertas escuelas, directamente cierran la escuela. O sea, como una empresa. El tema está que Milei se nota que jamás en su vida pisó un establecimiento, una escuela pública. ¿Por qué no piensa, por ejemplo, en escuelas del interior, donde tenés la escuela a 700 kilómetros y, bueno, la gente por cierto, por clima, por lo que sea, por ahí no puede ir? ¿Y qué vas a cerrar esas escuelas? ¿Qué le queda a las personas que viven alrededor en esa región? Pero después hay algo muy importante de lo que no se habla. O sea, por ejemplo, para las escuelas privadas, lo que estuve leyendo, cómo se manejan los otros países, el salario de los docentes es básicamente, se juntan, hacen una junta y van definiendo el salario acorde a inflación, los precios, etc. Hasta ahí todo bien, suena razonable, pero sin medios de sindicatos, yo veo que la desregularización va a ser tremenda. Pero el tema es con las escuelas públicas, porque si la plata no viene del Estado, si no hay un Ministerio de Educación, etc., ¿quién le paga a los docentes de las escuelas públicas? Porque eso no lo dicen en ningún lado. Lo pregunté, lo pregunté en Twitter, lo pregunté en otras plataformas, lo pregunté a mis amigas docentes, nadie sabe nada. Y otro punto donde se demuestra el desconocimiento de mi lado. Transformación curricular donde se promueva un enfoque pedagógico por habilidades que va más allá de la simple transmisión del conocimiento. A ver, los docentes se están capacitando todo el tiempo, de hecho hay materias de pedagogía. Por ejemplo, la materia para salir de profesor de ciencia política, tenés como siete materias pedagógicas, o sea, no sé en qué se están basando esta gente. Eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza. O sea, van a aumentar los casos de abuso de intrafamiliares. Porque encima ahora que van a sacar el Ministerio de Géneros y Diversidad, ¿quién se va a encargar de las denuncias que hagan, no? Porque encima, si no vas a tener nada para prevenir, por lo menos para subsanar lo que venga. Aparte de la redacción, chiquis, o sea, piden excelencia académica y miren. Modificación del diseño curricular en las intervenciones necesarias en función de los profesionales que necesita el país. País con mayúscula, o sea, ¿qué es lo que necesita el país? Ingenieros, informáticos, etc. O sea, es como, tienen una visión tan clarín la nación de la vida, que es como una cosa que vas a decir, ni voy a hablar del CONICET porque es un caso aparte, es para otro video. Y esto ya lo vivimos con MENES, ¿se acuerdan cuando pasamos a EGB y Polimodal? Porque esto, indefectiblemente, va a agrandar la brecha educacional y, por ende, los que tienen dinero la van a pasar mejor, van a seguir en sus estatus altos y los que no tengan, directamente, se van a quedar por debajo de todo esto. Aumentando la desigualdad y siendo funcional al sistema capitalista.